Este domingo 18 de agosto se realizará en el parqueadero del Centro Comercial Tuluá la gran final del Festival Interbarrios de la Canción. 15 finalistas con gran calidad musical e interpretativa disputarán los premios para el primero, segundo y tercer lugar. El ganador representará al Valle en el Festival Nacional de la Canción Interbarrios. Juan, esta es de lanzamiento musical, háblame de esa canción. Claro que sí, primero que todo un saludo a todos los televidentes que están en este momento aquí en CNC pegaditos a esta pantalla. Ya pues, venimos con un nuevo lanzamiento que se llama Que Prohíban el Amor, una canción para todas esas personas que no quieren saber nada, nada, nada de amor. Bueno, ¿por qué tan despechado? Cuéntame. Pues mira que es como algo de mi género, yo siempre me pongo a componer, me pongo a componer, digamos, qué preciosa mujer, qué divina, pero me pagaste con una tradición y por eso estoy aquí y me los quiero tomar. Bueno, es algo que no sé, como que mi género siempre ha sido eso, más que todo hablar un poco del despecho. Venimos con una canción que se llamaba Me Río de Ti, donde aparece Jason Jiménez que también habla totalmente de despecho y ahora pues con esta Que Prohíban el Amor. Muy bien, ¿qué pueden encontrar las personas en este video musical? Hablamos del video. Bueno, el video musical lo hicimos aquí en la ciudad de Tuluá Valle y lo hicimos en el lago Calima. Van a poder ver una historia muy, muy chistosa, algo muy innovador en videos de música popular. Los invito para que lo vean en YouTube, está recién subidito, Que Prohíban el Amor, Juan Ortiz. Listo, muy bien, recuérdanos a todas las redes sociales de Juan Ortiz para que estén ahí súper pendientes de todo lo que haces. Claro que sí, me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como juanortiz10-alpiso, en YouTube como juanortiz, en Facebook como juanortiz. Y toda la gente que quiera tener esta canción o todos mis éxitos, todos mis videos, nos pueden escribir al 313-761-7370. 313-761-7370. Muy bien, hablemos de lo que se viene ahorita para Juan, presentaciones, dónde vas a estar. Bueno, claro que sí, se vienen muchas entrevistas, mucha promoción. Vamos a estar ahorita en la Feria de Pereira, en el Eje Cafetero, vamos también a estar promocionando mucho. Venimos con nueva canción para ahorita, para diciembre, y venimos con un junte, con una voz femenina, algo que Juan nunca había hecho, un dúo con una voz femenina en la música popular, que se va a llamar La Aventura. Eso, muchas gracias por toda esta información, Juan. Muchas gracias a todos ustedes, los dejo aquí conectados de CNC. Yo soy Juan Ortiz, ¡ay, parcero! La Aventura La Aventura Gracias por ver el video.